1.300 metros a recorrer, ya todos los ejemplares dentro del partidor, es la tercera de la tarde aquí en el hipódromo quinto centenario, en la banca de primera la favorita lo es el número 1, Watch It Worlds en proporción de 1 por 5 pagando 24 pesos, le sigue Flor María B, número 5 que paga 70, en cualquier momento comienza la acción, 1.300 metros, suena el timbre y en acción a los competidores en la primera parte de la carrera, Flor María B, encabeza el pelotón, seguida afuera por To Wear To Be True, adentro está Watch It Worlds, la cuarta posición la tiene Swamny, amor propio, está cerrando la marcha, van al poste de los mil metros, Flor María B, al frente por medio cuerpo, pero bien temprano viene a plantearle lucha a la favorita del evento, Watch It Worlds en el segundo lugar, a seis cuerpos en el tercero, To Wear To Be True, la cuarta posición continúa Swamny, último amor propio, faltando ahora, 600 metros para el final, Flor María B, prosigue con el dominio de la carrera por un cuerpo, Watch It Worlds, le sigue presionando desde la segunda posición, To Wear To Be True, a diez cuerpos en el tercero, faltan 400 metros para el final, entrando a la recta de las decisiones, Watch It Worlds adentro, ahora se empareja con Flor María B y en los últimos 250 metros, Watch It Worlds, está ahora al frente dominando la carrera por un cuerpo, cuerpo y medio, Flor María B se va adentro en el segundo, 100 metros para el final, Watch It Worlds, con el poderoso Jason Hernández, ganando la tercera carrera por dos cuerpos y cuarto, Flor María B llega segundo, tercero al final para amor propio, cuarto To Wear To Be True, cerrando el grupo, Swamny. El triunfo en la tercera carrera para el número uno, Watch It Worlds, con tiempo de 1,19 y dos quintos, la pupila del World Stable le da al entrenador Héctor Breton y a Jason Hernández, su segunda victoria de la tarde, Jason, victorias consecutivas sobre Sharp and Power y Watch It Worlds, 1,19 y dos quintos, tiempo final de esta tercera carrera, Watch It Worlds, cerrando de favorita amplia, proporción de 1 por 5 y tendrá pago de 24 pesos cuando la carrera se declare oficial. Segundo puesto para el número cinco, Flor María B, tercero para el dos, amor propio, si lo cantó el compañero Robert Sánchez, viene de regreso, la número uno, Watch It Worlds, que obtiene victoria amplia, como se esperaba para el día de hoy, nosotros vamos a pasar a Camarero de Puerto Rico, que va para la cuarta carrera de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!